Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Dead by Toilet Bueno, pues andamos aquí A ver, aquí, sí, vale Me he jugado una leche, colega, que me he encontrado, pero vamos, no me jodas No, 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 no A ver, aquí, con lápiz para allá Para otro, oh, yeah No, 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 no No, 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 no Me ha subido al nivel 2 todavía el pavo, eh Ahora, mira, si antes lo digo un cobojones Vale, está allí Bueno, entonces nosotros nos vamos a este de aquí, que tenemos palet Deja, ya está ¡Suscríbete! 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 Easy I have to Good shot Hahahaha Easy 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 Easy. 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 Bueno, chicos, si os ha gustado, compartidlo, suscribiros y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.